Ya nos ganaron, ahora sí, porque Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, inició una conferencia más temprano en Washington para informar sobre nuestra postura acerca de la intención de establecer tarifas, aranceles a las mercancías, a los productos que se venden de México en Estados Unidos. Entonces, no conozco cuál fue el resultado, pero espero que con esta información se ayude. Nosotros no queremos la confrontación, lo repetimos. Nosotros estamos por el libre comercio y pensamos que se puede llegar a un acuerdo. Hay ya, según me han informado, contactos, comunicación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, reuniones el día de hoy, mañana, el miércoles, para llegar a un acuerdo que conviene a las dos naciones. Eso por un lado. Lo otro que vamos a tratar ahora es, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles y posteriormente abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo, que nos informe qué sucedió en la semana en cuanto a precios de gasolinas, diésel y gas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. En el tema del quién es quién del precio de la gasolina, tenemos poca variación en respecto a la semana pasada en cuanto son los combustibles, la gasolina regular. El precio más alto lo tenemos otra vez en Bahía de Banderas a 21 pesos 24 centavos el litro. El precio más bajo lo tenemos en Tabasco Centro a 17 pesos 73 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium, sí hay una variación con respecto a la semana pasada. Aparece en el primer lugar, con el precio más alto en el país, una gasolinera en Pénjamo, Guanajuato, en Boulevard Lázaro Cárdenas, 51, con un precio al público de 22 pesos 98 centavos por litro, un margen de dos pesos 97 centavos. Y la más económica en Veracruz, Veracruz, con un margen de 22 centavos, un precio al público de 18 pesos 61 centavos. En la gasolina diésel tampoco hay mucha variación con respecto a la semana pasada. En Hermosillo, Sonora, el precio más alto a 22 pesos 36 centavos por litro, con un diferencial de tres pesos 63 centavos. Y la más económica la encontramos en Macuspana, Tabasco, a 19 pesos 56 centavos el litro, con un margen de 44 centavos. Y si vemos ahora agrupadas los tres tipos de combustible en una sola gráfica para hacerlo más dinámico, y tenemos que la gasolina más cara en el país por marca lo está ofreciendo Chevron a 22 pesos 86 centavos, el promedio de Chevron en el país para la gasolina premium, 22 pesos 14 centavos para el diésel, 20 pesos con 89 centavos para la gasolina regular. El segundo lugar lo ocupa Arco, con 22 pesos 20 centavos. En el caso de la gasolina premium, 21.96 por litro para el diésel, 20 pesos con 7 centavos para la gasolina regular. Y el tercer lugar lo tiene Shell, con un precio al público promedio de 21 pesos 51 centavos para premium, 21.41 para el diésel y 20 pesos con 4 centavos para la gasolina regular. Mientras que los más económicos es la gas, con 20 pesos 74 centavos premium, 21.21 pesos con 2 centavos para el diésel y 19 pesos con 51 centavos para la gasolina regular. Lodemo con 20 pesos 69 centavos en la gasolina premium, 20.94 para el diésel y 19.47 para la gasolina regular. La más económica la tiene Orsan, quien se ha distinguido en este buen lugar a lo largo de estos ejercicios, que está con 20 pesos 49 centavos el premium, está 20.90 el litro de diésel y 19 pesos con 12 centavos el litro de gasolina regular. Y ahora vamos a ver lo que se obtuvo en las verificaciones de gasolineras en esta semana, que tenemos un hallazgo muy interesante. Otra vez realizamos el sorteo de 125 gasolineras, como ha instruido el señor presidente. Ocho de ellas no se dejaron verificar, de las cuales cinco son del estado de Puebla. Veintinueve gasolineras se encontraron con irregularidades. Pero ya habíamos comentado que casualmente los verificadores de Profeco tenían un tino impresionante, porque llegaban a una gasolinera y cuando encontraban diferencia en una bomba, que es menos del 10 por ciento de las gasolineras que se encuentra esta diferencia, sólo localizábamos la diferencia en una de todas las bombas, las demás estaban perfectas. Y aunque variáramos por cuál bomba empezáramos a hacer la verificación, siempre los verificadores de Profeco encontraban la única bomba que estaba rasurando los litros, lo cual era como para encomendarles ir a comprar un boleto de la lotería, por el tino que tenían tan bueno, o hacer una investigación más a fondo, que es lo que realizamos. Y en una gasolinera en Champotón, Campeche, la gasolinera opera bajo el nombre La Razón Social de Combustibles e Imagen S.A. de C.V. Y esta gasolinera en Champotón, Campeche, sobre la carretera a Ciudad del Carmen, abrimos la bomba como normalmente la abrimos, pero ahora procedimos más allá y abrimos una caja que está dentro de la bomba y volteamos la tarjeta de esta bomba que salió con diferencia de litros y encontramos esta clara diferencia entre cómo viene la tarjeta que controla la bomba en una bomba recién salida, como quien dice, de la fábrica y como lo especifica el fabricante de la bomba. Y del otro lado vemos cómo se le adapta un software que se conecta encima y que se conoce ahora sí como leyenda urbana, como el rastrillo. Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo y que la bomba tenía rastrillo, no era evidente al abrir la bomba. Habría que abrir esta caja y voltear la tarjeta y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de ellos. Pero eso ya le tocará a la Fiscalía General indagarlo más a fondo, porque estamos, por instrucciones del señor presidente, presentando la denuncia penal en contra de quien resulte responsable, porque esto ya es un delito, esto no es una falta administrativa, por este rastrillo y por lo menos un 8 por ciento, de acuerdo a las estadísticas de nuestras investigaciones previas, podrían estar utilizando este rastrillo. Por eso tenemos un primer operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad para 71 gasolineras en el país, que vamos a hacer esta primera verificación más a fondo y estaremos dando vista del resultado a la Fiscalía General de la República. El software lo que hace es que desde la oficina central a distancia, por eso está esa cajita blanca que es el telecomunicador, ellos o lo podrían hacer desde su celular en la oficina, pueden apretándole un botón despachar, como marca la ley, un litro de litro o con un botón especial podrían ellos variar, por eso se llama rastrillo, porque le dan su rasurada y ellos ya determinan si le rasuran un litro por cada 20 o medio litro por cada 20 o dos litros por cada 20. El parámetro no lo podemos saber más que en una sola bomba cuando hacemos la verificación antes de que activen el dispositivo. Entonces, por eso nos han estado engañando a los mexicanos, no todas las gasolineras, pero sí cerca de un 8 por ciento de las gasolineras, y vamos a proceder como gobierno con todas las áreas a activar en contra de esta práctica abusiva del consumidor, que ya pasa a ser realmente una actividad delictiva porque nos están robando. Los accionistas de combustibles e imagen SADCB es Gladys María Luján Díaz, Eduardo José Luján Díaz y Jorge Carlos Barajas Lázaros. Me pasaron ahorita los datos de esta sociedad que tiene tres socios. Eso es como opera y es el operativo también que a su vez estaremos haciendo de manera conjunta por instrucciones del señor presidente, adicional a la denuncia penal que se presenta en unos momentos más en Fiscalía General de la República, en este caso de la gasolinera de Champotón, Campeche. Vemos ahora el tema de gas LP y en gas LP tenemos que el precio más alto sigue teniendo una gasera en Moctezuma, Sonora, con un precio al público de 11 pesos 45 centavos y un margen de cinco pesos 82 centavos por cada litro, y esto es para los tanques estacionarios, mientras que para tanques estacionarios por litro el precio más económico lo tiene a siete pesos con 73 centavos al público, con un margen de dos pesos ocho centavos en Santiago, Mihuatán, Puebla. Ese sería el más alto y el más bajo como referente para el consumidor y empoderarlo en su compra con esta información. En Sonora, Moctezuma, el precio más alto al público, 21 pesos con 21 centavos por kilo, y esto es para los cilindros de gas y el precio más bajo en Saltillo, Coahuila, a 14 pesos 59 centavos con un margen de tres ochenta y ocho. También ahora presentamos la tabla de todos de manera conjunta. Una barra es la venta para tanques estacionarios por kilo y la otra barra es por litros, si la ponen, por favor. Aquí está. Grupo Pagasa está dando el kilo de gas, eso es para los cilindros de gas. A 19 pesos con 88 centavos y en tanques estacionarios 10 pesos con 74 centavos por litro, son los precios más altos del país. Le sigue el grupo Tomsa, que está dando a 19 pesos con 61 centavos el kilo para los cilindros y tiene un precio de 10.59 por litro para los estacionarios. Y grupo Nieto en tercer lugar de los más caros, dándolo a 19 pesos con 15 centavos el kilo para los cilindros y 10 pesos con 64 centavos el litro para los estacionarios. Y el gas más económico, el gas LP más económico lo está dando Grupo Mabarak a 17 pesos 35 centavos por kilo para cilindros, 9 pesos 43 centavos por litro para tanque estacionario. Pro GLP, 17.31 por kilo, precio al público, 9.31 por litro en los tanques estacionarios, precio al público por litro. En el metropolitano, que es el que da más económico de todo el país, 16 pesos con 63 centavos por kilo en el caso del gas LP para el cilindro y 9 pesos con cinco centavos por litro para los tanques estacionarios. Y procederemos conforme a las instrucciones del señor presidente, como también en esta semana tendremos un operativo especial para constatar la reposición de cilindros de gas, que hemos encontrado que en promedio el 60 por ciento no está siendo repuesto por los gaseros desde que desapareció el fideicomiso de reposición de cilindros, lo cual es importante, ya que tienen márgenes tan altos que inviertan siquiera en renovar los cilindros de gas, que representa un peligro para la población el no renovarlo. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la información y abrimos para preguntas y después. Empezamos por acá. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Con esta situación entre su gobierno y el de Donald Trump, poco hemos escuchado, con mucho respeto, sobre los seres humanos, sobre los migrantes. Recuerdo que hace meses le preguntaba si se había excedido calificando amigable a Donald Trump y usted dijo que no. Ya vemos que no es amigable. ¿Qué plan, si es que ya también hay un plan, existe para apoyar a los paisanos? Porque el flujo tal vez no sea de México a Estados Unidos como es históricamente o como históricamente ha sido, sino de Estados Unidos a México con deportaciones, con repatriaciones voluntarias. ¿Cómo el gobierno de México, qué está haciendo el gobierno de México para apoyar a estos paisanos que sufren el embate del nada amigable Donald Trump en Estados Unidos? Y solo para que esté al tanto, un grupo de mexicanos en Chicago se está organizando, entendiendo el cerrar filas, para manifestarse el 10 de junio frente al edificio de Donald Trump en Chicago. El problema es que pareciera que no hay coordinación en el liderazgo mexicano en Estados Unidos, entendiendo que hay consulados a los que todavía no llegan los titulares. En el consulado de México en Chicago, con lo último que me quedé en los últimos días, es que no había llegado la titular y no hay cabeza, no hay coordinación. Deme su opinión, si me permite, presidente. Bueno, es tan importante el tema que aquí lo hemos abordado. En la carta que le envié a Donald Trump hablo de los migrantes, es cosa de leerla o releerla. Y siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar. Se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia. Y nosotros representamos un gobierno humanista. No vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México. Y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Y en este tema siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos. Esa es la postura. Es lo que está haciendo la comisión que representa a Marcelo Ebrard en Washington. Y los consulados de México, en Estados Unidos, tienen también esa orientación. Y en el caso donde no se ha podido llevar a cabo el cambio de los encargados, está en proceso ya de renovación todo lo que tiene que ver con cónsules, con embajadores. En algunos casos se requiere de la aprobación del Senado, en cónsules también, no sólo en el caso de embajadores, en otros no. Pero esto ha llevado un tiempo, es un proceso y estamos cumpliendo. Ya se han nombrado nuevos embajadores, pero falta que el Senado los apruebe. Y estamos siendo muy cuidadosos, escrupulosos en todo este procedimiento. Vamos nosotros a seguir atendiendo este asunto. Les puedo decir también que va a haber una reunión de autoridades, de alcaldes en Los Cabos, Baja California Sur, el viernes. Y yo voy a estar el sábado y el domingo en la frontera. Voy a estar en Tijuana, voy a tener una reunión. Ya la había programado desde antes, estaba esperando que pasaran las elecciones. Y en esa reunión seguramente se va a tratar este tema. Vamos a informar a toda la gente de la frontera. Recuerden ustedes que se trata de una región, de una zona muy integrada, todo lo que es el norte. Hay muy buena comunicación, no sólo relaciones comerciales, hay relaciones familiares, de amistad entre los mexicanos que viven de este lado y mexicanos y estadounidenses que viven del otro lado, de la frontera. Entonces, sí estamos trabajando y definiendo con claridad una postura. Señor presidente, si me permite, para ser específico, por si acaso no fui lo suficientemente claro, ¿qué programa tiene implementado o va a implementar su gobierno para apoyar a los mexicanos que regresan? Si se da el peor de los escenarios que entren en vigor estos aranceles, eso también provocará de alguna manera que muchos mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos pierdan sus empleos. Yo sé que no es lo que usted busca y es lo que quiere evitar, pero en caso de que se diera un flujo de Estados Unidos a México más importante, que es continuo, ¿cómo se le está apoyando en estos momentos al paisano que regresa, al migrante que es deportado, aquellos que quieren aportarle a México ahora usted como presidente y que deciden venirse a su México lindo y querido? Todo el apoyo para los que decidan regresar, pero no vamos nosotros a adelantar vísperas, hay que esperarnos, hay que ver qué sucede. Tenemos muy claro una estrategia para que haya confianza, certidumbre, que no haya miedo. Quiero que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan la seguridad de que cuentan con el apoyo, el respaldo del gobierno de México. Lo mismo los empresarios, los inversionistas, sentimos que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy optimista no sólo porque puede lograrse este acuerdo, estoy optimista porque representa a un gran país y a un gran pueblo. Entonces, hemos resistido todos los embates, calamidades en la historia. Siempre lo digo, nuestra cultura nos ha salvado, el pueblo de México es un pueblo excepcional. Entonces, vamos a salir bien, no debemos de preocuparnos de más y ocuparnos de seguir trabajando para impulsar las actividades productivas en México, para crear empleos, para que haya bienestar. Pues está en su derecho de expresarse, de manifestarse. ¿Alguien tiene ese diálogo, presidente? Dice que viene de casa. Pero lo respetamos, sin embargo, nosotros pensamos que la mejor política, cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, parte tiene como sustento el diálogo, 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 diálogo y más diálogo. Sí, pero hay, al mismo tiempo, hay comunicación. Es seguro que hoy Marcelo Ebrard haya informado que se tienen concertadas entrevistas con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Comercio del gobierno de Estados Unidos. Hay manifestaciones de apoyo al libre comercio. También para decirlo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se manifestó a favor del libre comercio, a favor de que se mantengan buenas relaciones comerciales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha estado pendiente también y se han manifestado gobernadores de la frontera, gobernadores de Texas, de Nuevo México, de California. Entonces, hay mucho apoyo. No queremos nosotros ser incisivos, queremos ser cuidadosos, porque tiene que ver con posturas que se dan en Estados Unidos. Aún cuando nos pueden afectar, de todas maneras tenemos que ser prudentes, no tomar partido en estas diferencias, defender nada más la importancia que tiene el que mantengamos buenas relaciones entre los pueblos y los gobiernos. Presidente, sí, pero la comisión, como se sabe, es muy profesional quienes nos están representando. Son muy buenos diplomáticos, políticos, especialistas. Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores, tiene mucha experiencia, ha tenido ya comunicación con el secretario de Estado, tienen una relación de tiempo atrás, ya han platicado varias veces, lo mismo otros que integran la delegación mexicana. Entonces, yo espero que haya entendimiento. Presidente, buenos días. Si quiere hago mi pregunta. Shaila Rosagel, de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Quedó una pregunta pendiente la semana pasada sobre el asunto de las preparatorias de Baja California, que están disminuyendo los lugares, 12 mil lugares para los muchachos que van saliendo de la secundaria, en específico Cobach y Cécite. Y le preguntaba yo la semana pasada si… bueno, el gobierno del Estado argumenta que no han llegado los recursos para el sector educativo, si vio esto en la reunión con el gobernador de Baja California la semana pasada. Y bueno, otra pregunta, presidente. ¿Cuál es el balance que hace de la jornada electoral de ayer en Baja California y Puebla, donde los candidatos de Morena tienen las ventajas según los datos preliminares del INE? ¿Cree que contribuyó el efecto AMLO, como se señala? ¿Y cómo vio las elecciones en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo? Y si me permite una pregunta más sobre el tema de Estados Unidos, pues justo en una semana, de aquí al otro lunes, se va a cumplir el 5 por ciento del arancel que está amenazando Donald Trump. Si esto sucede, aunque está la misión mexicana ya, pero si llegara a suceder esto, ¿hay tiempo para detener este arancel en esta semana? Y de no lograrse, ¿qué hará su gobierno ese 10 de junio si se amanece con este impuesto? Yo estoy optimista, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo. Eso es lo que puedo decir sobre tu última pregunta. Acerca de las preparatorias, tenemos que impulsar la educación en todos los niveles. Sí, el gobernador de Baja California ha estado tratando con nosotros el tema educativo. Hubo esta reunión con gobernadores, nos vamos a volver a reunir en esta semana, porque están los gobernadores haciendo un planteamiento, no sólo en lo educativo, sino en general, y se está llegando a un acuerdo sobre las elecciones de ayer. Celebro que se hayan llevado a cabo en calma, muy pocos incidentes, sólo un hecho violento, lamentable, en un municipio, en Puebla, en lo general. Bien, no hubo injerencia del gobierno federal. Esto es inédito. Ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo es inédito. Se garantizó el voto libre, secreto de los ciudadanos. Y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz. Además, la gente participó y ya en este caso el Instituto Electoral, los institutos electorales estatales van a dar los resultados. Y existen también los tribunales electorales en el caso de que haya inconformidades, todo lo que ya conocemos. Pero felicidades a los ciudadanos por el comportamiento ejemplar del día de ayer. Eso es todo lo que puedo decir. Presidente, ¿considera que influyó el efecto de su popularidad en los resultados? No quiero opinar sobre eso porque no me metí a opinar en nada. Y hicimos la instrucción y estamos muy conscientes de que el gobierno no debe de intervenir en las elecciones. En la cuarta transformación, la cuarta transformación significa establecer una auténtica, una verdadera democracia. Que no haya compra de votos, que no haya acarreos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo. Que no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos. Que no se rellenen urnas, que no se falsifiquen actas. Todo eso que pasaba antes, que no creo yo que se haya olvidado, porque ahora estamos como en periodos de amnesia colectiva. No, quisieran algunos que se olvidara el pasado. Todo eso que sucedía ya pasó a la historia. Se acabó la antidemocracia, se acabó el fraude electoral. Así como también, de manera categórica puedo decir, se acabó la corrupción tolerada desde el gobierno. Y se acabó la impunidad. No, no, he podido hablar con los candidatos. Porque quiero que pase el tiempo, que sean las autoridades electorales las que resuelvan con absoluta, con plena independencia. Que no se meta el Ejecutivo. Esto es parte de los nuevos tiempos. En el proceso electoral no fui a esos estados. Ya pasó el proceso electoral. Ahora sí voy a ir a esos estados, porque ya no van a haber elecciones. Vamos por acá. Tres más y luego ustedes tres. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor procurador. Carlos Montesinos de La Hoguera. Sobre el tema de Estados Unidos, este conflicto que hay, tanto usted como el canciller Ebrard mencionan el tema migratorio, que no es propiamente flujo que viene de México, sino que pasa por México. Y eso es lo que detona este castigo del presidente Trump. Entonces, siguiendo con esta línea que tiene de diálogo, diálogo y más diálogo, ¿qué diálogo ha sostenido con sus homólogos centroamericanos? ¿Qué acciones están tomando al corto plazo? Todos sabemos que respaldan su plan de desarrollo, pero así a bote pronto, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su parte en este conflicto? Muchas gracias. Sí, hay relación permanente entre diplomáticos de México y de los países centroamericanos. Hay comunicación permanente y yo he insistido mucho en que se debe de aplicar un plan de desarrollo para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar en los países centroamericanos. Que nuestros hermanos centroamericanos tengan alternativas, tengan opción y no se vean obligados a echarse a andar y a correr riesgos, muchos riesgos, para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. Ese es el fondo del problema. Entonces, sí tenemos comunicación. Ahora que tomó posición el nuevo presidente de El Salvador, se le envió una felicitación respetuosa. Él ya estuvo con nosotros, me reuní con él, con el nuevo presidente de El Salvador. Una gente joven, muy inteligente, progresista. Hablamos de programas conjuntos para dar opciones en México, en El Salvador. Entonces, sí tenemos relaciones permanentes. En Guatemala van a haber elecciones pronto, creo que en 10, 15 días. Y esto hace que esperemos también a que se den mejores condiciones. Con Honduras también se tiene relación. Entonces, estamos manteniendo una buena actividad diplomática. Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Soy Paul Velázquez, de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en gobierno. Antes de hacerle los dos comentarios a ustedes, me gustaría una pregunta al procurador Sheffield en el programa de ¿Quién es quién? Cuando nace la idea de quién es quién, la intención era de que nadie quisiera estar en las listas negras. Si el procurador se habrá dado cuenta que en las últimas cinco semanas, en las tres listas negras de más caros, tanto en las dos gasolinas como en diésel, en los primeros cuatro lugares se encuentran tres gasolineras de los mochis, con forma consecutiva. ¿Hay algún proyecto, algún programa futuro que obligue o ayude a bajar los precios para beneficiar a los ciudadanos? Hay que subrayar que en México vivimos un libre mercado. Y la fuerza en el mercado la ejercemos los consumidores. En realidad, esa fuerza a nivel de microeconomías en todo el país lo ejercemos cuando estamos informados. Esa información es la que empodera al consumidor. Profeco reporta los precios mínimos y máximos en el país de más de 10 mil productos y servicios. Lo tiene haciendo por décadas y yo agradezco al señor presidente la iniciativa de poner atención por parte de los ciudadanos con su presencia en esta rueda de prensa para enfocar aún más esta herramienta como empoderamiento del consumidor. Entonces, no, no hay ninguna medida. Pueden poner el precio que quieran. La medida la debemos de tomar los consumidores, de no ir a donde nos dan caro. Hay mercados que tienen condiciones más complicadas y más que por estados es por municipios. Salió como una gasolinera muy cara, Pénjamo, Guanajuato. Hay ciudades donde ya dos familias controlan las gasolineras que existen. Sin embargo, el ir exponiendo esta información, el ir empoderando con ella al consumidor, va haciendo conciencia del consumidor que va a las gasolineras y les hace ver los hechos. De ser un consumidor callado, sumiso, a un consumidor que empieza a exigir, porque tiene una referencia con la cual exigir, eso va cambiando el mercado paulatinamente, a veces más rápido de lo que uno se imagina. Ya ha habido una baja en los precios de gasolinas, lo reportamos la semana pasada. Y en el tema de gas LP, desde hace dos semanas vimos una baja significativa, aunque aún hay área de oportunidad para bajar aún más. Presidente, el pasado martes… A ver, sobre esto mismo, miren, primero decirles que nosotros estamos cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas del diésel, porque la mayor parte de la gasolina, del diésel, bueno, también de la energía eléctrica, tiene control tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la mayor parte de la gasolina que se distribuye la vende Pemex a gasolinerías y se cuida que el precio de ventas no se altere, que no aumente en términos reales, porque ese fue el compromiso que hicimos, que no iba a aumentar el precio y estamos controlando ese precio. Lo que estamos buscando con esta información es de que el distribuidor no abuse, que si se le entrega un precio, que no tenga ganancias excesivas fuera de lo normal. Por eso es esta información, para mostrar quiénes cumplen, quiénes se portan bien, quiénes son comerciantes con ética y quiénes no, porque los consumidores, como aquí se manifestó, pueden optar, pueden decidir, no voy a ir, pueden castigar a quienes dan precios elevados. Yo no voy a ir a esta gasolinería, voy a otra, porque estoy escuchando de que esta gasolinería o esta distribuidora de gas está vendiendo caro. Entonces, es transmitir esta información. Pero también si se encuentran estos artefactos raros para robarle al consumidor, pues eso es un delito y se tiene que proceder. O sea, no se puede vender litros que no son litros y sí hay sanción y se tiene que proceder. Y lo otro es que si continúan prácticas de aumentos de precios de manera desmedida y hay al mismo tiempo monopolio, es decir, que piensan que pueden vender al precio que quieran porque son los únicos, pues ahí se van a equivocar. Porque se pueden otorgar nuevas concesiones a gente que quiera vender gasolinas, inclusive a los gobiernos municipales. Ahora que estuve en la sierra de Nayarit, en Jesús María, Nayarit, allá en la sierra, me decía el presidente municipal que les costaba muy cara la gasolina porque ahí para llegar se tienen que transportar, tienen que tardar en comunicarse por carretera de Mazatlán, que está la central de abasto de combustibles a Jesús María, pues deben de ser como siete horas. Entonces, ahí la gasolina les cuesta muy cara. Entonces, si encima de que tiene un costo de transporte elevado, el que distribuye vende caro, pues afecta más. Entonces, sí se pueden dar concesiones a gobiernos municipales, hay otorgados permisos por un millón, un millón doscientos mil barriles diarios de gasolinas y al final no se usan los permisos porque el 95 por ciento de la gasolina la sigue vendiendo Pemex. No sé por qué quienes tienen estas concesiones, estos permisos, no ejercen los permisos ellos importando, comprando la gasolina y distribuyéndola, porque ese fue el plan. Se decían Pemex es un monopolio, eso fue lo que se argumentó con la reforma energética. Se abre el mercado, entonces se entregaron muchas concesiones, pero no se ejercen, son muy pocas las empresas, incluso las grandes empresas transnacionales, la mayoría le compra a Pemex, no están ellos comprando la gasolina en el extranjero. Pero bueno, es para complementar. Presidente, el pasado martes 2 de abril, aquí en la mañana, yo denuncié los actos de corrupción del alcalde Billy Chatman en Los Moches. Usted nos ofreció el respaldo que nos atendería el fiscal general de la República. Agradecerle por cuestiones de agenda y de distancia. El día de hoy a las 12 me atienden y interpondré una denuncia en la que una persona desde diciembre que usted tomó protesta, apareció en el estado de Sinaloa, diciendo ser su brazo y simulan la voz de usted y están vendiendo las delegaciones en millones de pesos, contratos. Ella es la doctora, dice ser doctora Marely Reyes Rodríguez, su esposo ha sido asambleísta y es una estar bolseando a empresarios en Los Moches por contratos de seguros, contratos de viajes. Lo que le hago, presidente, que haga un llamado a los empresarios de nuevo, a pesar que lo hemos denunciado en la zona, en que las sillas no se venden y que no hay contratos de seguro por gobierno federal. Sí, me toca estar informando constantemente para que no utilice mi nombre. Nosotros no vamos a permitir ni la corrupción, ni la impunidad, ni el influyentismo, ni el amiguismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, se informa a todos, trátese de quien se trate. No tengo en esta misión, en esta tarea que me ha encomendado el pueblo de México, no tengo para asuntos públicos, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nueras, no tengo familia. Para asuntos públicos, no puede ningún familiar del presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias, porque no aplica. Estoy a punto de escribir, en especial, sobre este tema, un memorándum. Y si no aplica para mis familiares, no aplica para nadie. Nada de que somos amigos, nada de que somos compañeros de lucha. Llevamos muchos años juntos, pero se olvida el por qué fue este movimiento y cuál es nuestra misión. No hay ninguna relación con nadie. Eso debe de quedar absolutamente claro. Entonces, lo digo porque hay vivales y quienes todavía no entienden eso se percibe o están tan enfermos por la ambición al dinero que les entra por un oído y les sale por otro. Pero ya saben que yo soy muy terco, soy muy perseverante y aunque parezca disco rayado, lo voy a seguir diciendo. Entonces, no va a prosperar este intento de rectificación, no voy a dar ni un paso atrás. Al contrario, como cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México es la corrupción, cada vez me da más coraje. Eso es lo que me enoja. No me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del palacio, pobres gatos. ¿Qué culpa tienen? O que quieren saber de qué religión soy, que por qué no canto el himno nacional, o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudio de impacto ambiental, o que no va a costar ocho mil millones de dólares, sino el doble, según los expertos. Eso no me enoja, eso no me enoja. Me enoja mucho. La corrupción, eso es lo que más me enoja. Nada más que no se lo digan a nadie. O sea, esto que queda aquí entre nosotros. Su agenda marca que el domingo visita Los Mochis. Sea bienvenido usted en Los Mochis, presidente. Sí, sí. Estamos viendo eso el fin de semana ir a Baja California Sur, Baja California Norte y a Sinaloa. Presidente, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente de los Estados Unidos mexicanos. El procurador acaba de decir que una de las empresas que vende más barato el gas LP es Gas Nieto. Presidente, ¿sabe usted que Sergio Nieto, dueño de Gas Express Nieto, tuvo una fuerte relación con Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Talman, quien giró instrucciones de dar precios preferenciales del gas a Gas Express y a otras dos gaseras. Por eso es el que pueden ofrecer el precio más económico en detrimento de otras gaseras y en una competencia desleal. Toda vez, presidente, que Emilio Lozoya y Sergio Nieto se reunieron en Torre Arcos, en la Ciudad de México, donde está ubicada el corporativo, 94 veces en 1900, en 1200, en el 2015. ¿Sabía usted de esta información, de esas canongías que se le dio a Gas Express? No, no tengo información. Pero, a ver, nada más te aclaro, tú eres un agente serio. Es que yo creo que se leyó mal. Esa empresa es de las que vende más caro, no más barato. Está en tercer lugar Gas Grupo Nieto, ¿no? Sí, más caro. Más caro. Las más baratas son estas. Perdón, me equivoqué, pero de todos modos se tiene precio. A ver, repítelo. Sí, va de mayor a menor precio y es una barra lo que es para cilindro, el otro para tanque estacionario, los que tienen solo una barra es porque solo venden estacionarios y el grupo Nieto sí es de los tres que dan más caro en el país. Entonces, es doble abuso. Sí, pues ahora sí, si le dieron alguna ventaja, ahora sí que no la aprovechan en favor del consumidor, son gandallas completos. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otro asunto, pero ya. Presidente, mi segunda pregunta ante la situación de Donald Trump. México está preparado para una recesión, está preparada, tenemos las finanzas del país que puedan hacer frente y si esa situación de llegarse a cumplir este impuesto o esos impuestos que se está proponiendo, ¿nos harán hacer una austeridad republicana más fuerte que nos pueda llevar al austericidio? No, no, no. Si acaso pasaríamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. No, 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 mire, primero creo que se va a llegar a un acuerdo, espero no equivocarme, estoy seguro de que se va a llegar a un buen acuerdo, eso es lo primero. Lo segundo que nos debe de tener tranquilos es que México es un gran país que está en vías de convertirse en una potencia económica con dimensión social. Pase lo que pase, en México va a haber progreso con justicia, suceda lo que suceda, estoy convencido de eso. Y tenemos fortaleza económica, financiera, tenemos finanzas públicas sanas y planes de desarrollo muy importantes. Miren, les voy a dar un ejemplo, una industria maquiladora, una empresa automotriz que se dedica a producir autopartes o vehículos es muy importante porque genera muchísimos empleos y bien pagados y nosotros tenemos que cuidar esas plantas. Incluso estamos invitando a que inviertan más y que se generen más empleos en México, pero al mismo tiempo estamos desarrollando el campo que estaba abandonado. Y el campo de México es la fábrica más importante del país porque tenemos todos los recursos que necesitamos. Tenemos buenas tierras, tenemos agua y tenemos la experiencia para el cultivo de la tierra. Muchos de los migrantes van a Estados Unidos a trabajar la tierra en Estados Unidos. Otros migrantes van a construir los edificios. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. Pero regresando al ejemplo del campo, solo con el programa Sembrando Vida, este año que estamos sembrando 500 mil hectáreas, se está dando trabajo a 230 mil mexicanos. Entonces, si es necesario, en vez de que el año próximo se lleve a cabo la ampliación del programa con 500 mil hectáreas más para dar otros 200 mil empleos no temporales, permanentes, tenemos posibilidad hasta para 2, 3 millones de hectáreas y crear un millón de empleos, pero sin ningún problema. ¿Y cuánto nos cuesta? 100 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos ahorramos con el huachicol? 50 mil millones. Estoy poniendo un ejemplo, nada más. Pero hay muchas otras cosas, muchas otras cosas. Ahora en Oaxaca, y me están escuchando, me están viendo, en 70 municipios están trabajando hombres y mujeres construyendo sus caminos de concreto, no con máquinas, no con asfalto, sino de concreto y con revolvedoras, porque se está dando mucho trabajo. Por eso yo digo que en poco tiempo, en poco tiempo, ya los mexicanos no van a ir por necesidad en busca de trabajo a Estados Unidos. La migración va a ser opcional. Eso es lo que me da la tranquilidad para enfrentar cualquier adversidad. Y no está mal el fortalecer nuestro mercado interno, producir en México lo que consumimos. Por eso ayer comenzamos la construcción de la refinería, para darle valor agregado a nuestras materias primas y no comprar la gasolina en el extranjero, que haya empleos en el país. Hay opciones, hay muchas alternativas para salir adelante. ¿No necesita a Estados Unidos para progresar? No, no estoy diciendo exactamente eso. Estoy diciendo que México tiene mucho potencial y tiene un pueblo excepcional, extraordinario, trabajador y podemos salir adelante frente a cualquier adversidad. Lo mejor, lo mejor es el que mantengamos una relación de amistad, de cooperación para el desarrollo, que haya libre comercio. Eso es lo mejor. El que haya entendimiento. Hay dos cosas que en la historia de la humanidad han demostrado que no funcionan. Una, la confrontación, la guerra, desde los primeros pobladores. Eso no es alternativo. Y lo segundo que no ha funcionado es el aislamiento. Lo que ha funcionado es la cooperación, el entendimiento, el que se entrelacen culturas. Así se hacen las grandes civilizaciones. Eso es lo mejor. Por eso nosotros no vamos a dejar de insistir en que hacen falta los entendimientos para llegar a acuerdos. ¿Hay un límite de aguante hacia Trump? Hay un límite. Si exceden, ¿cuál será ese límite? Es que, vuelvo a repetir, no nos adelantemos. Nosotros vamos primero a buscar que haya un entendimiento. Estoy optimista y seguro. Sabemos de que va a salir bien nuestro país ante cualquier circunstancia, pero vamos por parte. No nos adelantemos, actuemos con prudencia. Muchos quisieran que el que aplicáramos el diente por diente, el ojo por ojo. ¿No pensamos que se arriesgara usted y arriesgara a nuestra nación? No, 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 no hay ningún riesgo. El riesgo está en actuar con imprudencia en estos momentos. ¿Cuál es la tercera vía que va a proponer Marcelo? Lo veo muy tranquilo. ¿Quiere decir que lleva ningún plan? ¿Nos lo puede compartir? Pues no sé qué haya dicho hoy, Marcelo, voy a escuchar. Mañana, si quieren, les digo qué pasó en la conferencia de la mañana y a lo mejor también mañana repite su conferencia. Sería bueno que se transmitiera desde más temprano y ya para cuando entremos nosotros ya sepamos que aquí. Ah, bueno, no, pues ya saben, ya saben, ya. Tres preguntas más. No, ya es mucho tiempo. Ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es Julio Amar Gómez, de Baja California Sur, corresponsal de allá de Medios Electrónicos de México y del Peninsular Digital, así como Nuevo E. 11 o Noticias. El 26 de este mes se volvió a hacer la marcha, que es ya muy comúnmente. Hay quienes de los padres de los normalistas de Yotzinapa han estado a favor de su gobierno y hay otros que no, porque dicen que se tiene que demostrar y se tiene que ganar la confianza con los hechos. Y esto se refiere a que han gritado y han dicho que no se ha designado aún al fiscal especial para la investigación de Yotzinapa, de los 43 desaparecidos. ¿Por qué no y para cuándo va a designar al fiscal del que va a llevar este caso? Esa es la primera pregunta. Bueno, la pregunta es, miren, está entregado por entero Alejandro Encinas a este asunto. Ese yo diría que es el fiscal encargado y está trabajando mucho, me consta, y es un compromiso que tenemos, que deseamos con todo el alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro alma cumplir lo más pronto posible. No estamos perdiendo tiempo, se está trabajando mucho sobre esto. De todas maneras, le vamos a pedir a Alejandro que te informe sobre este asunto. Muy bien, muchas gracias, presidente. En la venta de la subasta presidencial Martillo de la última vimos que no se dio la venta de los vehículos blindados. Su gerencia es para que también se le entregara a Alejandro Encinas con fines del mecanismo de protección a periodistas. Con esa situación, pues yo creo que nadie los compra, pues se pueden utilizar de una mejor manera para los periodistas que están en riesgo. Esa sería una sugerencia, porque al final de cuentas sí se rentan y se le rentan a la misma empresa que hace las labores de los refugios y todo lo que es despensa, etcétera. Y por otro tema, otra muy cortita, ¿qué temas va a tocar en Los Cabos? ¿De qué se trata su visita? Para que nos pueda ampliar de eso. Sí, bueno, pues acerca de tu propuesta es buena, tomarlo en cuenta. En efecto, sí se han vendido algunas, pero son las que menos se han vendido. Las camionetas que tienen el Estado Mayor blindadas. Entonces, sí puede darse ese uso. Se había pensado también en la Guardia Nacional, que también les pueden servir para ese propósito. Pero bueno, se toma en cuenta. Voy a Los Cabos el viernes. Es una reunión de alcaldes, de gobernadores, de presidentes municipales de la zona fronteriza y de otras partes también del país. Vamos a tener esta reunión. Está organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver si mañana se informa sobre qué carácter tiene esta reunión. Voy nada más a eso. Sí, primero aquí y nos vamos. Es más, el viernes es 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. No vamos a irles. Voy a invitar porque vamos a develar una placa en la casa en que vivió Paulino Martínez, un periodista revolucionario que fue asesinado, pero fue de los precursores como los hermanos Flores Magón y como otros de la lucha contra la dictadura porfirista. Desde antes de los años 90 del siglo XIX comenzó a luchar. Fue, entre otras cosas, enviado del zapatismo a la Convención de Aguascalientes y poco después de regreso fue asesinado en la Ciudad de México. Y sus familiares, un nieto, una bisnieta, nos pidieron que se le recordara. Y es realmente un periodista extraordinario olvidado. Y se va a poner una placa en la casa donde vivió. Bueno, salió de esa casa y ya no se supo de él. Hay versiones, pero lo cierto es que nunca se recuperó su cuerpo. Los familiares no tuvieron posibilidad de recuperar su cuerpo. Y estamos hablando de un periodista mucho, mucho, muy importante por su firmeza, la defensa de la justicia. En aquel entonces no era nada fácil enfrentarse al régimen como él lo hizo. Incluso cuando triunfa la revolución en la primera etapa con el presidente Madero, él sigue siendo opositor y exigiendo el cumplimiento de todos los compromisos que se habían hecho. Entonces, sí se trata de un gran periodista. Ese día también vamos a distribuir un buen libro, un extraordinario libro de Miguel Ángel Granados Chapa sobre Francisco Zarco ese día. Y nos vamos después a Los Cabos. Ese es el programa. Aquí, presidente. A tú, perdón. Buenos días. Gracias. El 5R es de puntos suspensivos. Debido al memorándum de austeridad que firmó a principios de mayo, los científicos del CINVESTAP tendrán que tener una autorización firmada por usted para poder salir al extranjero. ¿Qué criterios se utilizará para aprobar esta solicitud, presidente? Y, bueno, otra preocupación por parte de los estudiantes y de los científicos es el tiempo que puede demorar esta respuesta. ¿Cuál será este proceso para aprobar estas solicitudes? Se va a resolver pronto. Voy a hablar con la directora del CONACYT para que ella, con un criterio apropiado, decida. Tuvimos que hacer esto porque era un desorden. A pesar de que cambió la administración, seguían los viajes al extranjero. Multitudes. ¿Qué criterios van a hacer, presidente? Pues que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera del viaje, porque ahora se pueden hacer las cosas también por internet. Cuando les hablo de multitudes, no estoy exagerando, como hasta ahora, como 300. No, sí. Y no sólo de… ¿Del Simbestap o de CONACYT? Sí, de CONACYT, sino en general de todas y a todos los países del mundo. Y eso que estamos insistiendo de que debe de haber austeridad. Imagínense cómo era antes. Lo siento y ofrezco disculpa a las líneas aéreas, porque tampoco viajaban en clase económica, viajaban como machuchones. Estoy por resolverlo con la directora, pero el criterio aplica a todos. Es decir… ¿Los permisos se le harán llegar por parte de los dos directores de CONACYT? Sí, para que con un criterio apropiado se autorice. No se olviden, que no se olvide que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Presidente, ¿y usted se compromete a firmar estos permisos a la brevedad? Sí, sí, se resuelve. Pero había que poner un alto, porque era una avalancha, como si no hubiese habido cambio o como si fuese más de lo mismo. Son inercias. Entonces, que vayan entendiendo, esto ya cambió. Entonces, estoy enviando avisos por correo electrónico, notificándoles de que ya cambió el gobierno y que no sólo es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es lo mismo de las medicinas, de los libros de texto, bueno, del huachicol, es lo mismo. O sea, ¿qué querían los que se dedicaban al huachicol? Que diéramos marcha atrás. Y dijimos, no, pues ya cambió esto, no vamos a regresar a esos excesos, aunque se trate de científicos, de intelectuales. ¿También aplicaría para becarios del CONACYT, presidente? Sí, para todos. Claro que sí, depende de la misión. Tienen que fundarlo. Si van a ir a pasear, ¿qué? Porque son becarios del CONACYT. ¿Lo vamos a permitir? Presidente. Ah, sí, si se justifica. Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara, que los niños puedan tener maestros, que no sólo un maestro atienda seis grados. Quisiera yo también con toda mi alma y por eso estamos tomando estas medidas, de que los niños pobres puedan comer antes de ir a la escuela. Entonces, esa igualdad, no lo olviden, con el régimen neoliberal defendido por algunos científicos e intelectuales y comunicadores, se produjo una gran corrupción, un gran saqueo y se padece de una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, ofrezco disculpas, pero no van a haber excesos, nada de lujos en el gobierno. Se va a tener lo indispensable, lo necesario, lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía. ¿Listas, presidente, de los funcionarios que han solicitado un funcionario? Sí, pero luego vamos a exponerlos así, ya ven, luego lo que ocasionan las listas. Señor presidente. Pues sí, sí las tenemos a todos lados, pero no las listas, con números, mañana sin nombres. Sin nombres, sí. Yo quiero preguntar sobre… había comentado sobre la subasta de bienes inmuebles, entiendo que hace una semana fue la de vehículos, ahora viene la de inmuebles. Entonces, quisiera que nos pudiera, señor presidente… Bueno, ZMG Noticias, Ján Salazar, perdón, no me presenté. Si está ya en puerta, como había comentado en este fin de semana, qué fecha y si solamente esos bienes inmuebles se consideran en la Ciudad de México o va más allá del centro del país. Esa sería mi primera pregunta. Se está preparando ya la subasta de departamentos y de residencias, esa es la información que tengo, pero voy a que ya se defina y también la de alhajas, a ver si se hace al mismo tiempo para ir saliendo de todo eso. Igualmente sería destinado el recurso para municipios de los más pobres del país. Tenemos el compromiso ahora, desde luego siempre va a ser a municipios pobres como eje principal, pero también queremos apoyar al Instituto del combate y de prevención a las adicciones, que tenemos que echar a andar la campaña para contrarrestar las adicciones y necesitamos fortalecer los centros de atención y para eso se va a requerir recursos. Entonces, tenemos pensado también destinar para ese propósito. Y otra última pregunta, yo sé que es un tema local el tema del bloqueo de los taxistas que está sucediendo, de hecho parece que en este momento ya empezaron a hacer ese tipo de acciones y lo pregunto, aunque sea de una forma hacia la Ciudad de México, el centro del país, ellos son asociaciones nacionales. Entonces, yo quisiera preguntar si su gobierno en este caso está reforzando con algún tipo de apoyo al gobierno local, ya que este tipo de problemática ya es de la megalópolis, ya no… Pues me parece que este tipo de problemas ya rebasan incluso a veces quizá la capacidad del gobierno de la Ciudad de México. Lo mejor es el diálogo, el que si hay inconformidad se sienten a dialogar con las autoridades de los estados, en el caso de la Ciudad de México con la jefa de gobierno. Tengo información que ya hay una mesa de diálogo. Y decirle también a los trabajadores del volante, a taxistas, que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas solicitudes, estas demandas que siempre van a ser escuchados. Que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una mujer íntegra, una extraordinaria servidora pública, una mujer honesta, que valora mucho la importancia de que se actúe con justicia, que le tengan confianza. Y también una recomendación fraterna, respetuosa, de que no haya manipulación, porque hay quienes siempre quieren sacar raja política. Entonces, los taxistas son gente muy inteligente, que no requieren de tutela de quienes supuestamente los van a representar cuando tienen otros propósitos, otras intenciones. Que ellos actúen como personas libres, que son ciudadanos, inteligentes, trabajadores y que tengan confianza en las autoridades, que se les va a dar una respuesta a sus demandas. Que también se entienda de que el gobierno representa a todos, representa a los que prestan servicio y representa también a los que solicitan esos servicios, a los consumidores de esos servicios. Entonces, que la autoridad tiene que actuar con equilibrio y darle la razón a quien tiene la razón y no perjudicar a nadie. Y lo mejor es el diálogo y el acuerdo y que están abiertas las puertas para el diálogo, para el acuerdo. Y que están en su derecho de manifestarse, porque ese es un derecho que tienen, pero que al mismo tiempo hay puertas abiertas para el diálogo, de modo que no se afecte a terceros, si se puede evitar que no se afecte a la población. Pero este es un punto de vista muy general, dado que ya se está atendiendo el asunto por las autoridades de la Ciudad de México. ¿Este paro no significa que a la jefa de gobierno se les salieron las manos y por eso tienen que tomar estas acciones? No, yo pienso que se están atendiendo las demandas. Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí. Antes se decía que, espera, se celebró una frase, problema, conflicto que se resuelve con dinero, no es problema, ya eso ya no. O sea, no es decir o me das esto o hago un par. Si es injusto lo que se solicita, pues yo soy de la idea, haz el par. Y que los ciudadanos califiquen si es justo el planteamiento. Por eso es muy importante, mucho muy importante la información, el transparentar las cosas. Porque antes se acostumbraba que eran mesas, no se daba a conocer cuál era el pliego petitorio, qué se negociaba. Bueno, había casos en donde impusieron la mal llamada reforma educativa y los mismos del gobierno de gobernación y de la SED firmaban acuerdos para que no se aplicara la reforma o la mal llamada reforma educativa. Nada más que se mantenía en secreto, con tal de que no hubiese manifestaciones. No, eso no se puede porque entonces el gobierno es un rehén de grupos, de facciones, de sindicatos, de grupos de intereses creados, de potentados. No, el gobierno es juez, el gobierno representa a todos, el gobierno es el encargado de impartir justicia. Entonces, es muy importante también que el gobierno cuente con el apoyo de los ciudadanos para tener la fuerza de la opinión pública. Pero para que la gente ayude al gobierno, la condición básica es que el pueblo esté informado. Pero eso, lo que hay que hacer es, a ver, transparentar todo. ¿Qué está solicitando? ¿Qué está planteando la autoridad? Hay razón. ¿Qué opina la gente? No es un asunto cerrado, es un asunto abierto. Entonces, si ya llevan tiempo con las mesas, pues entonces, a ver, ¿por qué no se ha avanzado? O sea, estoy seguro de que Claudia está muy pendiente, le tengo mucha confianza, es una mujer extraordinaria, o sea, una muy buena gobernante, honesta, ya no es el tiempo de antes. Entonces, sí se puede llegar a acuerdos. Mañana, tú, tú y tú. Tres. Me tengo que ir porque ya la agenda de hoy voy a tener reuniones, como siempre, con empresarios, con funcionarios públicos, servidores públicos. Voy a reunirme con Alfredo Jarre, por ejemplo, en la mañana, en la mañana, ya ahora, seguramente ya está esperando. Y vamos a hablar de muchas cosas y, entre otras cosas, del béisbol también. Y del fútbol. Y también el fútbol. Presidente, el presidente ministro de la Corte está advirtiendo que se infectó en el Poder Judicial el crimen organizado. ¿Quién? El presidente ministro de la Corte, el ministro Saldívar, está reconociendo que no nada más hay corrupción en el Poder Judicial, sino que también llegó el crimen organizado. El ministro Saldívar es un profesional, es un agente que merece respeto. No sé qué haya dicho, pero sí es una persona íntegra, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién se puede atacar también, así como la corrupción? Sí, confío mucho en él, confío mucho en él. Claro, somos poderes independientes, autónomos, pero yo estoy muy satisfecho con el presidente o con el que se haya decidido que los ministros se hayan nombrado al ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo considero un agente honorable. Esa es mi apreciación. Bueno, ya ese es otro asunto, ya esa es otra cuestión. Eso lo vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.